Voy caminando sobre un mar de hojas secas Vuelan los ángeles sobre Berlín Van entonando junto a mí una aleluya Mientras la lluvia cae dentro de mí Extraño tu voz Estoy en tierra de nadie Me falta hasta el aire De espaldas el sol Pasa otro día sin ti No sirve de nada llegar aún más lejos Ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada si no estás conmigo Y la soledad se me cava en los huesos No sirve de nada Nada, 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 nada No, 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 no Nadie adivina Que depara el destino Nuestro camino aún está medio hacer Tiro mi bolso ya en el del barrio chino Al suelo mojado y me lanzo a correr Extraño tu voz Me hace falta tocarte Burlerte, mirarte De espaldas al sol Acaba otro día sin ti No sirve de nada llegar aún más lejos Ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada si no estás conmigo Y la soledad se me clava en los huesos No sirve de nada No sirve de nada Llegar aún más lejos Ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada Si no estás conmigo Y la soledad se me clava en los huesos No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada Gracias.